Bueno, lo que tenemos aquí es un sistema Venue Profile de nuestra familia Venue, es una consola que utilizamos para audio en vivo, esta es la superficie de control, tenemos 24 faders de entrada, 8 faders de salida, un master y un sistema de control para el canal que esté seleccionado, la familia Venue ha tenido gran aceptación, una de las principales aceptaciones ha sido por la calidad de sonido que entrega los amplificadores y también el poder utilizar los plugins que tenemos en el sistema Pro Tools, la consola también permite grabar directamente a un sistema Pro Tools HD sin necesidad de interfaces y esto a su vez nos permite hacer soundcheck virtual, el cual lo podemos lograr gracias a la interoperabilidad que existe del Pro Tools HD con las consolas Venue, esta consola puede trabajar hasta 96 canales, de entrada por 96 salidas, trabaja con tarjetas de VCP que son dedicadas únicamente al procesamiento del audio, tenemos BCAA, auxiliares, matrices mono-orales o estéreos, grupos que pueden ser igualmente mono-orales o estéreos, otra de las ventajas es que si yo quiero trabajar con los codificadores de la consola, no tengo que seleccionar el canal, por ejemplo para activar el filtro paso-altas, simplemente muevo la perilla y esto repito sin necesidad de seleccionar el canal, todo es redundante, todo tiene doble fuente de poder, el switcheo si un cable se va, lo hace automáticamente la consola sin pérdida de audio y sin que el ingeniero se tenga que preocupar.